Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI instruyó a Pemex Logística para que realice una búsqueda exhaustiva para informar sobre el reporte de indicios de toma clandestina detectada el 18 de enero de 2019 en Tlahuelil, Panidalgo. En sesión del Pleno, la comisionada María Patricia Cursain Villalobos explicó que un particular solicitó dicha información y, en respuesta, el sujeto obligado respondió que las áreas técnicas que comprenden la Subdirección de Transporte no poseen un formato de reporte de indicios de toma clandestina. El Estatuto Orgánico de Pemex Logística está obligado a reportar todos los incidentes y accidentes que activen un nivel de emergencia a través del Sistema de Información de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Adicionalmente, el sujeto obligado fue omiso en turnar la solicitud de acceso a la Dirección General y a la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental. El particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta de Pemex Logística y, en el análisis del caso, la comisionada del INAI explicó que es posible advertir que la Subdirección de Transporte y su adscrita Gerencia de Transporte, Mantenimiento y Servicios Deductos tienen competencia para conocer de la información requerida. Patricia Cursain expresó que dichas unidades administrativas se encargan de coordinar el Centro de Control de Pemex Logística, atender emergencias de las instalaciones de sistemas de transportes producto y determinar la viabilidad y reprogramación diaria de los programas de operación de los sistemas de transporte producto. Asimismo, agregó, aplican estrategias, directrices, políticas, normas, planes, programas, procedimientos y sistemas de seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental, así como estándares de desarrollo en el transporte producto y proponen acciones de mejora. Considero relevante que la ciudadanía conozca y esté informada de los planes de emergencia en la detección de tomas clandestinas en los ductos de petróleos mexicanos, a efecto de evitar incidentes naturalmente que pongan en riesgo la salud de la población y la comunidad en general, así como evitar el daño colateral provocado al medio ambiente debido a las fugas y derrames no controlados. Por lo anterior, el Pleno del INAI determinó por unanimidad revocar la respuesta de Pemex Logística y le instruyó que den cuenta del reporte de indicios de la toma clandestina detectada el 18 de enero de 2019 en Tlahuel, Ilpan, Hidalgo y entrega al particular la información localizada.